Con un ambicioso proyecto de inversión el cual avanza en los preparativos, se buscará reactivar el sector pesquero, sobre todo para la recuperación económica de los estratos poblacionales que subsisten de esta actividad. Se trata de un empréstito por 90 millones de dólares que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, busca formalizar con el Banco Mundial. Por el momento el plan está en la fase de preparativos y se estima que a finales de este año o principios del otro podría ser enviado al Congreso. Está dirigido a mejorar la gobernanza de las capacidades científicas del Incopesca, está dirigido a construir infraestructura especialmente para la pesca artesanal de pequeña escala, puestos de recibo, mejorar los sitios de atraque y también reconocer los esfuerzos que hacen las poblaciones costeras en la administración del recurso pesquero en las áreas marinas de pesca responsable. Estos son los tres elementos básicos, el proyecto todavía no lo hemos completado en su fase de preparación de prefactibilidad y cuando lo tengamos listo lo estaremos presentando. La definición y fortalecimiento de las políticas públicas para ordenar el sector productivo de la pesca es uno de los requisitos para que el país forme parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Por eso es clave mejorar la gobernanza de las pesquerías por medio del desarrollo tecnológico y de infraestructura y en esto contribuiría el crédito internacional. La principal y más importante de estas es asegurar que las economías de los pescadores se recuperen, que los medios de vida en las costas se mejoren y eso depende y pasa por la recuperación de las biomasas en la pesquería. No siempre se entiende bien la importancia de las medidas de gestión pesquera en el país porque la gente les dice que va a generar un impacto negativo al pescador, al contrario, lo que buscan es mejorar las condiciones de producción y en un contexto más amplio Costa Rica no es un país digamos que es un consumidor neto o importador neto de producto pesquero. En el Congreso actualmente la Comisión Especial de la OCDE analiza una reforma a la Ley Orgánica de Incopesca para aumentar la representación del Poder Ejecutivo en la directiva de la institución. Este es uno de los proyectos para que el país ingrese a esa organización. Los impuestos tienen por ejemplo favorecerlo a el mismo. La verdad es una, en Costa Rica solo el pueblo...